¿Qué es el M530? Comenzamos el conversatorio, lo tenemos aquí a nuestro querido compañero y amigo. Ayer tuve la oportunidad de marchar con él, en la cobertura especial que hizo la M530, vicepresidente, mandato cumplido. Querido Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué balance hacés del día de ayer? ¿Estuviste marchando? Sí, realmente muy impresionante y yo te iba a decir, acá todo es de Radio Madres, ¿no? Porque a veces le decimos 530 y me parece que hay que dejar bien sentado que esta es Radio Madres y es mucho más que decir una marca, es una historia, un presente y un futuro que viene a colación de lo que vos comentabas, lo que fue la marcha de ayer. Bien, mucho cariño recibiste, ¿no? Muchísimo, enorme, pero sobre todo esto, mirá, lo que quedó en claro me parece en la marcha de ayer y está en disputa, lo escuchaba el profe Viñaz, que impresionante la columna que hizo, lo que estaba en disputa es que eso que tantas veces dijo Ebe, dicen las madres, que lo que se dio en la dictadura genocida, asesina, cívico, militar, era también la imposición de un modelo económico y social, no era sólo la cuestión de los militares, sino de los civiles que estaban por detrás de los militares. Y me parece que con tantos años de diferencia y con esa historia, con esa memoria, con lo que comenzó siendo la ronda de las madres, queda muy en claro que la disputa es la misma, que lo que está en discusión es distintos mecanismos para imponer un modelo socioeconómico. Y esto se vio en las palabras de todos los que hablaron ayer, lo que fue el gobierno de Macri en términos de retornar a ese modelo que intentaba imponer la dictadura genocida cívico-militar, que es la misma disputa que hay hoy. ¿Cómo te fue ayer en la marcha? Contame eso, más allá del análisis, lo de la dictadura más o menos, está bastante trillado, bastante caminado, ¿cómo te fue a vos ayer? ¿Qué interpretás de lo que sucedió ayer desde el punto de vista político? No, me parece que es la expresión de un sector de la coalición que marca con mucha fuerza cuáles son sus puntos. Y bueno, acá volvemos a lo del fondo, vos decís trillado. No hay que olvidar que el 17 de octubre EBE organizó una plaza para decirle no pago al Fondo Monetario. Y eso creo que termina desembocando en la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque. Es decir, acá no hay piezas sueltas, sino que es una construcción política con distintos hitos, distintos momentos, que ayer me parece que hubo una expresión muy fuerte de esto, ¿no? El no al fondo, el no a las políticas que va a intentar imponer el Fondo Monetario, la necesidad de organizar las distintas voces dentro de un frente, porque está claro que si hay un frente es porque hay distintas opiniones. Bueno, ahora hay que institucionalizar el funcionamiento del frente, porque si es con todos, es con todos. Como se dijo ese 17 de octubre en la plaza que organizó EBE. Vamos a saludarlo a Artemio. Artemio, querido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, perdón el error, pensé que salíamos por... No pasa nada, no pasa nada. No, bueno, pero tengo que pedir disculpas públicamente porque fue un error absolutamente... ¿Está cansado, Artemio, de lo que caminó a hacer? ¿Caminaste mucho? No, pero fui con mi cruralgia y caminé, caminé. Pero no, 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 fue, sí, sí, cansado estoy, pero fue un error al por lo mío. Bueno, bueno, más allá de eso, analicemos un poquito la jornada de ayer y la situación interna que se está viviendo por estas horas al interior de la coalición gobernante. Pareciera ser que ahora entró en una especie de impas, ¿no? De impas, pero las tensiones siguen, ¿no? Totalmente. Bueno, yo lo que ayer vi fue un mapa casi perfecto de la situación de poder interno de la coalición. Es evidente que el sector más dinámico de esta coalición es el kirchnerismo. La expresión de ayer fue bastante contundente con respecto a eso y me parece que hay que replicar ese mapa para restaurar los equilibrios internos de funcionamiento de esta coalición que evidentemente se han perdido. Esto en la dinámica interna me parece insoslayable y además hubo un gesto de unidad claramente expresado con la presencia de Axel Kicillof, del intendente Insaurralde en la marcha, pero la hegemonía clara de la cámpora y el despliegue que han hecho. Yo no puedo contabilizar la cantidad de gente, pero yo pocas veces vi una organización territorial de la magnitud que ayer expresó la organización que dirige Máximo Kirchner, que fue el que, entre otras cosas, posibilitó que muchas voces disidentes, y yo creo que ayer había muchas voces que no acordaban con la modalidad de negociación que se llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional por parte del oficialismo, que sin embargo se sintieron convocadas a participar y luyeron de una manera que a mí particularmente me sorprendió, por lo masivo y al mismo tiempo por el grado de politización y convicción con que la gente iba a llamarse. Este es un punto, lo viste que te la teme, ¿no? Tanto que se habla en los medios comerciales de cómo crece entre los jóvenes los libertarios y todo ese cuento, bueno, ayer la presencia de juventud, de chicas, chicos, era realmente impresionante, decir, bueno, ya con esto está todo bien hacia adelante, ¿no? Sí, lo que dice Amor es muy notable. Yo pensé que eso no iba a pasar, me equivoqué, que la interpelación a los más jóvenes estaba suspendida, opacada, estaba en un nivel, digamos, un escalón más bajo del que había acontecido durante los doce años del kirchnerismo bautismal. Pero la verdad, debo reconocer que eso, por lo menos ayer, no se expresó. Pero yo vuelvo a insistir en lo conceptual en términos de unidad. No se puede soslayar la presencia del kirchnerismo a la hora de consultar las decisiones. Las decisiones del presidente, nadie está discutiendo eso. Lo que estamos planteando es que, para llegar a esa decisión, un sector tan importante, tan dinámico, como ha expresado ayer en la movilización, el kirchnerismo debe ser obviamente contemplado. Mi perspectiva es que esa es la base de voto fundamental de esta coalición. Siempre lo dije, el 80% de estos votos son de Cristina Kirchner. Es más, creo que en el 2021 el acompañamiento a la coalición oficialista fue casi exclusivamente producto del voto duro del kirchnerismo, que es muy alto. Pero hay que contemplar que efectivamente estas cosas son como son. Y es así, nos guste un poco más, un poco menos. Mostró claramente el kirchnerismo una capacidad de despliegue territorial enorme, enorme, como yo pocas veces vi, incluso pocas veces vi en los años 70. Daniel, insistir en esto, ¿no? Había organizaciones de secundarios, importantes organizaciones de secundarios. Y me parece que se enlaza con la nota también con el profe, cuando hablaba de que ahora desde los sectores que pretenden no reconocer el genocidio, la dictadura cívico-militar, hablan de adoctrinamiento. Bueno, vos fijate que cuando Mitre saca su primer número del diario, le pone la famosa frase, es una tribuna de doctrina, porque ellos reconocían que estaban adoctrinando, reconocían que ese diario era una herramienta política. Mitre lo hacía expreso en la primer editorial de su propio diario. Así que me parece muy absurdo, muy hipócrita, muy mentiroso, cuando hablan de que hoy se está adoctrinando a los jóvenes. Bueno, vamos a escuchar a Máximo Kirchner. Habló ayer en el camión de la transmisión del streaming de la Cámpora, esto decía Máximo Kirchner. Vimos todas las peleas que vimos, no solo durante el macrismo, sino también antes, cuando nosotros le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y había que bancársela con los fondos buitres para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Obviamente nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos los canales. No faltó uno a criticar nuestra postura frente al Fondo Monetario. Vení, todos los canales no faltó uno. Todos los canales no faltó uno, dice Máximo Kirchner. A buen entendedor, pocas palabras. Así es. Todos los canales no faltó uno. Bueno, todos hacían fila por acusando a la postura de Máximo Kirchner por irresponsable, porque la responsabilidad supuestamente tenía que ver con aceptar el programa impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Que otra cosa que a mí me gustaría que desarrollemos, que desarrollemos, si tenemos tiempo en nuestro programa, si desarrollamos, es que el presidente en su última reunión remota junto a Martín Guzmán y Cristalina Giorgieva dijo el programa con el Fondo es mi plan económico. Es el plan económico de mi gobierno. Ya se despeja la duda a cielo abierto de lo que muchos, no vamos a hacer nombre, pero muchos sostenían públicamente de que esto es lo menos malo. Esto es lo menos malo. El presidente acaba de decir que lo que firmó con el Fondo es su programa de gobierno, su plan de gobierno. Lo dijo él taxativamente, para que... Es un íboco. No es que, che, qué macana lo que firmamos, me condiciona, o no es lo que yo quiero, o no es lo que yo espero. No. El presidente dijo claramente el programa con el Fondo es mi programa económico. O sea, lo que pide el Fondo es lo que yo quiero hacer. Lo dijo el presidente con Guzmán y Cristalina Giorgieva y trascendió. Máximo Kirchner, hablando de la meditancia. Este asunto está para siempre en sus manos y que lo van a tener que continuar ellos. Y nosotros vamos a estar ayudando siempre. Pero aparte es hora de los pibes y de las pibas. Así que agradecerle todo el laburo que hicieron acá también a ustedes, que es más frejito acá abajo. Y que lo disfruten porque es de todos y todas esto. Y también demuestra que en nuestra sociedad se puede desarrollar la política y la militancia de una manera muy diferente a la que nos proponen desde los medios de comunicación. Bueno, ahí hay también un mensaje, me parece, de Máximo, a propósito de lo que empieza a circular, de que quizás la dirigencia, los socios fundadores, la dirigencia de la Cámpora, vayan a dejar sus lugares para darle paso a una nueva generación de dirigentes de la Cámpora. Me parece que se trasluce de alguna manera en el testimonio de Máximo y en la presencia también en la misma marcha de la columna del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y de diferentes líderes territoriales. Cascallares, Insaurralde, Otermin, Luis Vibona, Federico Achaval, Leonardini. Ya no fue la marcha de la Cámpora, fue la marcha de la Cámpora con sectores del peronismo territorial, especialmente la primera y tercera sección electoral. Me parece que esa es otra lectura de lo que hay que hacer. Desde la Gana, la Argentina es mucho más que 40 manzanas en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? La Argentina es otra cosa, la Argentina que trabaja, la Argentina que produce, la Argentina que necesita un Estado que invierta en ella, en sus caminos, en sus ciudades, en sus pequeños pueblos, que a veces quedan en la vera del olvido por la mirada centralista que hay en el país. Eso es lo que tenemos que trabajar todos los días para integrar la Argentina. Es muy difícil integrar la Argentina al mundo si primero no integramos la Argentina internamente. Yo quiero una Argentina fuerte que se integre al mundo pero desde una identidad y desde sus necesidades. Este mensaje de las 40 manzanas de la ciudad de Buenos Aires me parece que es una carambola a dos bandas. No solo está destinado a Macri y la Reta y a todo el dispositivo mediático que vos agarrás un compás, 40 manzanas, donde están los bancos, las empresas, los medios y de ahí no se mueven. Me parece que también su mensaje, por lo menos yo lo interpreté de esa manera, también destinado internamente. Donde hay mucho porteñismo, mucho pejotismo capital, muy subsidiario de ese modo de acumular y administrar el poder. Subsidiario y complementario. Me parece que ese es el... Pero yo creo que lo más relevante es salir del derrotismo. Me parece que lo que ha venido pasando, te repito, desde el 17 de octubre que organizó EVE la renuncia de Máximo, la votación contra el Fondo Monetario llena de... hacia el pueblo argentino que hay alternativas. Que eso de que no hay alternativa es una gran mentira. Hay alternativas. Y esas alternativas sin duda tienen que estar vinculadas a la creación de puestos de trabajo, a la posibilidad... Te quiero decir algo, propósito. Que lo quiero profundizar con Artemi. Me fregué porque me apuntó con el dedo. No, a ver. Ayer se conoció, hace dos días se conocieron los índices de... Así es. ...desocupación. Índices muy por debajo de los dos dígitos, 7.7% de la población económicamente activa. Un índice de desocupación muy alentador. Es una buena noticia en términos macroeconómicos, como nosotros destacamos... lo resaltamos por la mañana. Pero acá el elemento es que hay ese nivel de desocupación muy bajo y un nivel de pobreza muy alto. Hay algo ahí que no es compatible o solamente es compatible sobre la idea de que tenés trabajo y sos pobre. Tenés trabajo y tu ingreso no te permite subsistir y estar por encima de la línea de la pobreza. Hay un tema severo. Bueno, lo hemos advertido, Daniel, más de una vez. El fenómeno del trabajador pobre es un fenómeno que se ha reinstalado con fuerza a partir del Macriato y fue inaugurado por Menem durante los 90. No olvidemos la última información que disponemos. La consultora PxQ, que es insospechada de oficialismo, que la dirige Álvarez Agis, mostró que el salario promedio es de 107.000 pesos formal privado y una línea de pobreza hoy está para cuatro personas en 87.000. O sea, es evidente que hay un problema de ingresos, jubilaciones, pensiones. Mirá el salario mínimo. El salario mínimo cuando tenga todos los aumentos plenos en diciembre va a estar en 45.000 pesos. Redondeamos. La línea de indigencia que hoy es de 33.000 con este ritmo de aumento de alimentos, en diciembre ¿en cuánto va a estar? 45.000 pesos. Es evidente que el tema de empleo es una condición necesaria, es muy buena noticia lo que decís vos es absolutamente cierto, pero hay que complementarlo con salarios que efectivamente estén a la altura de lo que implica hoy vivir en Argentina. Cristina nos dejó un salario mínimo vital y móvil de 530 dólares. Hoy creo y cito de memoria el salario está en 233 dólares. Bueno, eso hay que revertir. ¿Cómo se revierte? ¿Cómo se recupera el salario? Vos que estuviste en el lugar, estuviste en el ANSES, estuviste como Ministro de Economía, fuiste Vicepresidente, ¿cómo se hace para recuperar salario, recuperar ingreso? Para llegar ahí, permíteme complementar un poco la perspectiva de Artemio. Esta cuestión de los salarios bajos o del modelo agroexportador es el pre-peronismo. Eso es lo que vino a romper el peronismo, la posibilidad de tener salarios crecientes. Es el modelo de Martínez de Hoz con la dictadura genocida, es el modelo de Macri. Entonces, acá hay varios elementos a tener en cuenta. ¿Cómo se revierte? Vos tenés que tener un shock distributivo. Con el desastre que hizo Macri necesitás un shock distributivo, necesitás un aumento de ingresos masivos porque la fórmula de las jubilaciones que se volvió a poner en marcha la que estaba desde el 2008 es muy buena si arrancás de un piso razonable pero tenés que recuperar el piso que te perforó Mauricio Macri. Ahí tenés un 25% de atraso originario cuando se puso en marcha la fórmula. Entonces, necesitás una política de ingresos que apunte un shock distributivo, un eje. Necesitás una política inflacionaria, antiinflacionaria que te permita sostener esos ingresos reales en el tiempo y acá quiero detenerme un minuto en la conferencia de prensa en la última que llevó adelante Roberto Felletti que me parece que dejó en claro cosas que son muy importantes cuando él un poco marca cuáles son los límites de la posibilidad de la Secretaría de Comercio. Él dice yo puedo armar una canasta, yo me estoy ocupando de la microeconomía pero la inflación también está disparada y sostenida por cuestiones macroeconómicas que el Secretario Felletti no tiene ninguna herramienta para llevarla adelante. es un mensaje al Ministro Guzmán al Ministro Culfas y al propio Banco Central. Entonces ahí vos tenés que tener mucho cuidado en que no haya devaluaciones esto que el fondo pretende imponer que las devaluaciones sigan al dólar es un perro que se muerde la cola porque en Argentina sabemos que las devaluaciones impulsan y sostienen la inflación. Entonces si vos el proceso inflacionario la inercia que hay que puso en marcha Macri hace cuatro años no le das un corte y lejos de eso la devaluación retroalimenta la inflación más que ser una solución va a ser un problema grave y severo sobre los ingresos reales de la población argentina. Y la pregunta entonces ¿el programa del fondo es inflacionario? No te quepa duda lo fue con Martínez de Hoz siempre fue la referencia que hizo Amado Entonces chicos discúlpeme discúlpeme esto es jaque mate entonces Pero para antes de antes de conclusiones ¿el programa del fondo quiere tener aumento de tarifas? Sí ¿el programa del fondo quiere dolarizar la inflación e inflacionar las devaluaciones? Sí ¿el programa del fondo quiere que los salarios vayan por debajo de los aumentos de la inflación? Sí ¿tasa de interés? El programa del fondo ¿propone una tasa de interés alta? Sí El programa del fondo bueno ya dijimos lo de las tarifas Ahí vos tenés sobre la inercia inflacionaria que generó Macri ya tenés todos los aspectos que van a impactar en los costos de la economía y que van a erosionar los ingresos de la población A ver por eso yo digo la situación Es el plan de que lo que señalaba Amado con respecto a Martínez de O la dictadura tuvo un promedio inflacionario de 181% con salario congelado Si vos te fijás el gran mecanismo de transferencia de ingresos del plan de Martínez de O es el mismo que inauguró Macri altísimos niveles de inflación con salarios a la baja y es el que se está manteniendo hoy eso produjo que los trabajadores de participar del 47% del PBI con Isabel Perón la denostada Isabel Perón injustamente a mi juicio terminada participando a menos del 20% en la crisis del 2001 ese es el mecanismo no solamente el desempleo se puede tener pleno empleo con pobreza altísima déjenme déjenme pararme un poquito en donde estamos situados para establecer una línea de tiempo y alguna línea de análisis a ver propongo lo siguiente la inflación es alta estamos viviendo las sensaciones que estamos surfeando una ola inflacionaria y creciente y creciente ¿no? lo relató esta semana señalo acá porque lo relató Rulo con muchos detalles de que se espera una inflación de alimentos para el mes de marzo alta no quiero dar el número pero Rulo anticipó que va a ser alta anticipó también Adrián Murano como es la negociación entre las empresas productoras de alimentos y el gobierno que va a Feletti les dice una cosa después va a Culfas y les dice no se preocupen ¿qué? impresionante hoy cuando el pase de ustedes claro lo contó yo la verdad yo no estoy informado de eso voy a ser absolutamente honesto no estoy informado pero Adrián fue muy claro fue muy claro yo confío mucho en Adrián porque es un tipo muy serio maneja muy buena información bueno aparte se ven los hechos ¿no? supongamos que uno no conoce ese diálogo pero los hechos no después me mandan mensajes mientras estaba haciendo el programa y me dicen esto te muestro te muestro el teléfono no digas ni quien lo manda ni a quien le menciona ¿ves? si si mientras te estaba haciendo el programa me mandan este mensaje por eso sigo que me confirma la información si no fuera un gran saludo al que te escribió el mensaje un gran saludo que escucha el programa muchas gracias pero yo lo digo sinceramente con mi capacidad limitada de observar las cosas yo creo que si están jugando con un tema tan sensible como es el precio de los alimentos en este momento y si la inflación de este mes de este año perdón va a llegar a 60 puntos y la inflación del año que viene que es un año electoral va a ser de 40 a 45 puntos si es que no la bajan honestamente yo le digo con la mano en el corazón yo me meto adentro de la urna con Dylan no tengo problema no soy yo el problema yo salgo con una voy a pinturería del centro y le digo a Vitovelo decime por qué paré a Ranco y Alberto Fernández 2023 27 31 35 lo que vos quieras Alberto reformo la constitución para que se quede hasta que se congele el infierno esto lo hago yo no tengo problema pero no creo que pueda un gobierno tener un mínimo de chance de electorabilidad con ese escenario ahí hay un punto en lo que señalaba Axel en el corte que estuvieron pasando ustedes vamos a ponerlo vamos a ponerlo Axel Kicillof hablando ayer con Ebe al lado es el audio es el audio número 9 ahí lo escuchamos al que no le interesa pelearse con nadie que sepa que no lo necesitamos hay que dar todas las peleas bueno yo creo que esa es una marca de la historia del campo nacional y popular y una marca de la historia del cristianismo enfrentar aquellas situaciones a cara descubierta no se puede quedar bien con sectores que pretenden pasar por encima los ingresos del pueblo argentino esto también lo señaló Roberto Ferretti en su conferencia de prensa y yo quiero ser muy enfático en esto también estaba en la carta de las artistas los artistas intelectuales que se conoció esta última semana quien no quiere pelearse con nadie es muy probable que termine peleándose con todos acá hay que interpretar cuál es tu base constitutiva cuáles son los sectores que este gobierno defiende y representarlo y vivenciarlo en las políticas públicas siempre teniendo en cuenta que se pretende que al conjunto de las argentinas y los argentinos les vaya bien cuando terminó Cristina Fernández de Kirchner su gobierno no había ningún sector ni el que más la insultaba porque la insultaban que no estuviera sensiblemente mejor que cuando asumió Néstor Kirchner ¿Puedo citar al general en ese programa tan moderno? Sí señor va yo no sé porque eso tendría que decir Daniel sobre la conducción dice Perón el que quiere conducir con éxito tiene que exponerse el que quiere éxitos mediocres que no se exponga nunca y si no quiere cometer ningún error lo mejor es que no haga nada o sea esta teoría de evitar el conflicto ya estaba absolutamente invalidada y además en la práctica por el peronismo bautismal ¿qué queremos descubrir nosotros? Es así no hay manera una sociedad donde los ricos no pagan impuestos el otro día estaba analizando la estructura impositiva de Argentina que dice que es la más alta del universo nosotros estamos apenas por arriba de la media latinoamericana en la mitad de los países desarrollados estamos abajo de Brasil y Uruguay eso es nivel Artemio eso es nivel además la composición es horrible porque el 60% son impuestos al consumo y todavía tenés el impuesto al cheque que es una forma de impuesto también a las transacciones de consumo entonces vos tenés una estructura impositiva y un nivel impositivo que por más que lo que digan los representantes mediáticos del capital es baja y es regresiva es baja y es regresiva y en circunstancias como la actual donde hay una guerra en países que exportan commodities alimentarios eso te va a impactar en los precios de Argentina también nos faltó este tema hoy Daniel cuando hablábamos de la inercia inflacionaria y los shocks que está habiendo acá necesitamos retenciones que le sirvan a la Argentina para desacoplar de los precios internos los shocks de precios que va a haber si no vas a empeorar la estructura distributiva a propósito de la discusión de moderación o no del documento que se hizo público esta semana que lo firmó Artemio López a mí también me invitaron a firmarlo y también participé el presidente luego dio una entrevista con el periodista Roberto Navarro y a propósito sobre la cuestión de la moderación esto decía Alberto es moderar un presidente que en campaña se sube a un avión y va a haber preso a Lula y antes de eso se fue a verlo al Papa y le pidió al Papa que pida por Lula y el Papa se prestó públicamente a fotografiarse a mi lado pidiendo por Lula es moderar un presidente que cuando cae Evo Morales y se esconde en los montes bolivianos llama era presidente electo no era un presidente de funciones y llama el presidente de México y conseguí un avión y lo sacamos de ahí y después cuando logramos sacar de ahí y va a México lo llama Evo y le dice Evo veniste para la Argentina y preparamos todo para que en un año volvamos volvamos a ver elecciones y trabajemos en eso eso es ser moderado eso no es ser moderado eso no es ser moderado entonces no todas las peleas que he tenido que ver no le doy a los gritos y no le doy a los plazos A ver sobre esto dos cuestiones dos presidente tiene razón fueron gestos de mucha audacia que nosotros lo hemos destacado en tiempo presente casi todas las semanas lo hemos destacado en tiempo presente es verdad la silla linera dijo estamos vivos por Alberto es verdad la segunda cuestión para decir son dos cuestiones que usted hizo antes de asumir como presidente es llamativo que cuando a usted le dicen si es moderado tiene que remitirse en términos argumentativos Alberto a dos hechos cuando todavía no habías asumido como presidente lo que siempre dice amado daniel una cosa es la visión del presidente las definiciones del presidente y otra muy distinta es analizar la técnica de política económica como se despliega el proyecto de política económica cuáles son los consejos evidente que un sector técnico le da siempre al presidente o sea creo que lo que está en discusión acá es la orientación de la política económica y social de la Argentina pero no hagamos no hagamos la teoría con todo respeto Artemio no hagamos la teoría del entorno que el entorno influye seamos buenos entre nosotros seamos buenos entre nosotros o sea Alberto eligió un entorno que es ontológicamente antiquinerista y anticristinista entonces él eligió ese entorno bueno yo creo que eso es un poco exagerado decime una persona que esté cerca que esté cerca de Alberto a ver ya que decís que es exagerado me parece bien ya que lo estamos discutiendo al aire te digo cuál es una persona que esté cerca del entorno de Alberto que tenga una compresión digamos holística 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 para decirlo de un modo elegante de los doce los doce años del kinerismo te escucho de los que están cerca de Alberto un montón de gente de intermedia muchísimas por ejemplo lo conozco pero vos decís de primera de primera del entorno presidencial de Zabaleta Catopodi Vitovelo Vilmi Barra yo creo que ellos reconocen yondi reconocen yondi reconocen las conquistas que llegó adelante el kirchnerismo plantean algunas objeciones pero ninguno de ellos deja de reconocer que fue el proceso el ciclo de mayor ascenso social en la argentina desde la recuperación democrática el presidente durante el ciclo kirchnerista se mejoraron los niveles de distribución del ingreso bajo la pobreza mejoraron los salarios lo dice eso no tenemos tampoco por qué forzar que haya luego técnicos que den visiones distintas y que efectivamente la política económica y social no se condiga con lo que se esperaba y lo que se comprometió en 2019 es otra discusión yo te pregunto otra cosa para complementar Artemio en la respuesta que vos creo que le tirabas no porque hay un tema acá o lo asumimos no pero asumamos esto asumámoslo todo completo holísticamente ese entorno es ese entorno porque hay una coalición si no habría un gobierno cristinista kirchnerista entonces como se llegó ustedes hoy estaban con este debate tan interesante si el 10% tiene más o menos cuando uno ve que se llegó a una coalición es porque hay un sector que tiene visiones distintas y hay sectores que tienen visiones distintas si no no habría coalición hubiera habido un sector único que se presenta la elección la gana y lleva adelante el gobierno entonces es lógico esto que vos planteás que dentro de por ahí el equipo más cercano al presidente hay una visión distinta a lo que fue los gobiernos de Néstor y Cristina de hecho muchos de ellos se fueron entre 2008 y 2009 bueno ese es otro tema que yo pero de ahí a decir que hay una visión anticristinista disculpe yo no comparto esa visión e incluso el presidente ha reivindicado una y otra vez los 12 años de gestión obviamente le ha hecho sus objeciones no me cabe ninguna duda tengo totalmente en claro que Alberto Fernández tiene puntos de disidencia con respecto a los yo no la pregunta que te trasladé no me parece que sea anti kirchnerista la pregunta que te trasladé es que persona persona del entorno presidencial que es públicamente del entorno presidencial que lo podemos describir porque se conoce tiene una postura pública de una mirada positiva yo lo escuché a Cato Podis hablando muy bien Cato Podis fue en el 2013 y en el 2017 en contra de Cristina pero hablando pero hablar pero hablar pero hablar habla en todo el mundo Alberto Fernández renunció se fue Tomás Massa se fue este Cleto Cobo se pasó a la oposición después de la derrota electoral del 2009 el tipo de unidad que planteó el FBB cambió por eso digo no hay que dramatizar y eso va a volver a pasar después de las pérdidas de elecciones los todos los que estaban no son los que permanecen y muchos de los que no estaban van a integrar este espacio pero más allá de eso no creo que haya que caracterizar al presidente como alguien que está confrontando sistemáticamente y de manera conceptual con lo realizado durante los años del kirchnerismo es más yo creo que el presidente debe ser revalorizado en esta etapa porque además creo que el fondo cree que es un obstáculo y quieren sacárselo de encima yo ya lo dije varias veces pregunta 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 si lo sabemos si lo sabemos que el fondo Fernando Fernández para el fondo monetario es un obstáculo pero pregunta estoy de acuerdo con vos pero pregunta si lo sabes vos que sos analista político me imagino que el presidente también lo debe saber o no yo creo que si yo supongo que si pero explícame si lo dijo pero mira Daniel acá en este programa vos pasaste el audio hace pocos días hace pocos días dijo que su plan económico es el acuerdo con el fondo lo dijo él pero vos pasaste el audio donde el presidente decía al principio de su mandato que había dos ejes que eran importantes discutir pelear con el fondo fue la primera reunión con Cristalina Cristalina Giorgieva Alberto Fernández cara a cara avísame Silvio cuando lo tengas y él lo planteó con claridad eran las sobretasas y la extensión de los plazos bueno ahí es donde yo coincido con lo que dice Artemio que hay un problema en el equipo económico que está bien vos vas a decir lo eligió Alberto Fernández y tenés razón tenés razón pero hay un problema en el planteo de las alternativas posibles hay una restricción muy severa y nosotros nos pasamos dos años sin ministro de economía y seguimos sin ministro de economía tenemos un ministro de negociación de deuda con todo respeto si vos que estás afuera del gobierno decís que hace dos años no hay ministro de economía Alberto Fernández no se dio cuenta que no hay ministro de economía bueno evidentemente tiene otra visión ah está bien pero Daniel pero esto nosotros lo venimos sosteniendo hace más de dos años al aire no es que es una cosa que decimos hoy porque está el acuerdo pero no podés responsabilizar al presidente de las decisiones de todas las decisiones de política económica de una manera yo te diría directa yo creo que hay niveles de conocimiento técnico que un presidente puede no tener y la generación de alternativas Artemio en ese recorrido de dos años por eso te digo no me parece justo y vuelvo a insistir lo ha reivindicado el proceso kirchnerista una y otra y otra vez lo ha dicho plenamente obviamente con sus objeciones no veo una posición en Alberto el entorno me importa menos en Alberto no ustedes hablaron del entorno discúlpeme ustedes decían que el presidente está mal asesorado ustedes desplegaban la política de que no son decisiones esos son los responsables técnicos de las áreas a ver escuchemos Alberto Fernández primera reunión con Cristalina Giorgieva en una serie de Whatsapp ella es muy generosa con nosotros ella ha sido muy importante también y justo reconocerlo debo hay un cambio de visión de lo que era yo digo dentro de todo lo malo que me tocó yo siempre digo bueno llegué y me encontré un país desfolteado una economía con 53% de inflación cuando quisimos empezar a yo creo que esto sí esto sí es un error conceptual suponer que hay un fondo bueno o más bueno cuando llegó alguien ahí tenés un error de análisis de cómo funciona la economía global de cuál es la arquitectura financiera global de cuáles son las herramientas en palabras de Brzezinski que ha ido desarrollando Estados Unidos para imponer su visión al resto del mundo bueno pero amado vos sos en esto la autoridad más la voz más pertinente acá hubo una ofensiva de los team tanks de este neoprogresista Stiglitz claro tratando de tener una idea de que este era otro fondo claro yo 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 o sea el presidente puede dudar puede escuchar esas voces o sea es lógico que eso suceda había una campaña Artemio 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 si querés te paso los audios pero lo hizo propio eso el presidente el presidente el presidente acaba de escuchar el audio acaba de decir que Cristalina Giorgieva es una bendición para la Argentina lo dijo el presidente pero escúchame nosotros tomamos la decisión de extender la licencia de Clarín y sin embargo fue eso obviamente corregido en la medida de lo posible confrontando no 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 los presidentes se pueden pueden tener una cosmovisión en un momento y cambiarla no es responsabilidad de Alberto las decisiones de política económica que se están llevando adelante desde que él asume el gobierno por lo menos no con plenitud yo creo que el tema ingresos el tema de la penuria de ingresos que nos hizo perder las elecciones de medio mandato no estaba bien conceptualizado por aquellos que tenían que informar pero nosotros lo marcamos desde el día uno desde el día uno hablábamos del shock distributivo y acá el presidente habló del tema de sobretasa y plazos no sé o sea que él lo tenía identificado el presidente habló del tema de las LELICS en la campaña bueno hoy son más del doble de cuando asumió o sea que ahí hay un problema entre la identificación y la presión en la gestión para resolver cosas que están identificadas y todas estas cuestiones devienen en el problema de ingresos que tiene hoy nuestra población el dato de la baja del desempleo es muy importante y es muy importante tanto en términos socioeconómicos como en términos políticos porque cuanto más cuanto más empleo hay más fuerza tiene el sector de los trabajadores para discutir ahora fijémonos que al mismo tiempo nos vengan con algunas cuestiones que tengan que ver con flexibilización ¿no? porque es otro de los ejes del fondo bueno cada tres meses ya lo dijo George Eva se pueden exigir nuevas reformas vos Daniel ahora me pongo yo en la voz del diablo si Fernández fuera efectivamente el hacedor del programa coincidiera plenamente con el programa del fondo fuera el que lleva adelante el programa del fondo está convencido de que el programa del fondo es lo mejor para la Argentina ¿por qué el encargado de monitorearnos dice que efectivamente este no es el acuerdo que querían y que van por un nuevo gobierno que lleve adelante las reformas que ellos efectivamente desean ¿por qué dicen eso? si tienen un presidente que es la pura réplica de lo que ellos quieren es lo que dijo Alberto Artemio yo estoy interpretando lo que dijo Alberto públicamente dijo el plan del fondo es mi programa económico lo dijo hace pocos días atrás después si querés te paso la nota para que la leas completa lo que él interpreta del plan del fondo puede ser su plan económico lo que dice Amado veremos en las revisiones trimestrales cómo van a ir ordenando este plan cuál va a ser el nivel de exigencia y de extorsión que plantea el fondo este comentario es parecido cuando dijo que Georgie era una bendición para la Argentina y que había un nuevo fondo lamentablemente es una apreciación que no se va a verificar bueno terminamos nuestro conversatorio será hasta la próxima querido Artemio hasta la próxima querido Amado muy bien muy bien porque esto es picante esto es lo que efectivamente a mí me hace crecer escuchar una opinión totalmente distinta y te hace pensar está muy bien eso de no coincidir y diverger cada me parece que es un gran método y en eso vos tenés todos los méritos del programa Daniel un abrazo chau querido chau 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 chau